Por pensar Por pensar que tú volverás conmigo Y el saber que tú ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada En su amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Música 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 Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Música Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Música 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 Música